Un video viral en redes sociales muestra como un perro le da una mordida al trompo de pastor de una taquería algo que sin duda alguna es el sueño de algunas personas pero lo peor de todo es que los empleados del establecimiento que se percataron de lo sucedido no quitaron el pedazo que fue mordido por el animal el hecho había ocurrido de acuerdo con algunos internautas en la taquería El Padrino ubicada en el municipio de Santa Cruz en Sosocatlón, Otsaca en la grabación que fue captada por la cámara de un celular muestra a la taquera irse por un momento del trompo el cual aprovechó el animal para lanzarle una mordida a la carne del pastor en otra parte del video se ve a la mujer espantar al perro callejero aunque de acuerdo con algunos internautas la parte mordida no se quitó del trompo por este hecho usuarios de las redes sociales externaron su repudio al establecimiento y a la mujer por dejar que el canino mordiera el trompo y por presuntamente servir la comida sin importar el hecho y a la mujer por el cual no se quitó el trompo en la parte mordida no se quitó el trompo en la parte mordida no se quitó el trompo y a la mujer por el cual no se quitó el trompo